La gente se está manifestando como viene hace dos meses reclamando por su fuente de trabajo y creo que ya es inadmisible que no se reincorporen a los trabajadores con una empresa multinacional que parece que fuera la dueña del país, que acá hace lo que se le canta y con la cúpula del sindicato, en vez de defendiendo los puestos de trabajo, haciéndole gerente de recursos humanos a la empresa. Entonces acá los despedidos se mantienen firmes en su reclamo y bueno, nosotros lo acompañamos como siempre, con caravana, con movilizaciones, porque no hay otra, verdaderamente ya están agotados todos los medios, acá el Ministerio de Trabajo, a pesar de que hay las cautelares sacadas por la justicia para reincorporar a la Comisión Interna, no la dejan entrar, a los despedidos no los reincorporan y bueno, ellos tienen todo el derecho a manifestar que es la única forma que pueden tratar de lograr la vuelta a su puesto de trabajo, que es lo único que ellos quieren. Yo perdí un bebé ahí adentro, bajé la cabeza y seguí trabajando, me hicieron un raspado, después me pidieron disculpas y me dijeron a mí a mi marido, seguí trabajando y sigo trabajando, yo creo que hoy si me dicen entrar de vuelta a trabajo y sigo trabajando, agacho la cabeza y sigo trabajando. Trabajo al compás de cualquier compañero, tengo una recalificación que era hasta el abrazo, me llegó hasta el hombro y sigo trabajando yo. Yo creo que si hoy me da el lugar de vuelta en el puesto de trabajo, yo sigo trabajando y agacho la cabeza y sigo trabajando. Yo lo único que quiero en mi puesto, yo creo que 17 años y que me ponga bajo rendimiento, a mi marido le dicen firmá, firmá, llaman como cinco veces a mi casa, sabe que tenemos la soga al cuello, que si no comemos gracias a carpa. Nosotros le exigimos a Tomada que tome cartas en el asunto, porque vemos que esto no va a buen puerto, el sindicato con todo lo que viene haciendo no se pone del lado de los trabajadores, le exigimos al sindicato que se ponga del lado de los trabajadores. Hoy a las cuatro vamos a marchar al ministerio a exigir una reunión con Tomada y si Tomada quiere solucionar el conflicto, lo tiene que arreglar con nosotros o con los delegados. Y si no quiere arreglar el conflicto, esto cada vez va a ir más creciendo.